...municipal, es un gobierno que trabaja siempre concentrado en la ciudad. Nosotros estamos claros y lo hemos dicho, todos los trabajadores del ayuntamiento tienen la libertad de decidir apoyar a quien cada uno de ellos, de los más de 6 mil trabajadores que somos en el ayuntamiento de Puebla, lo decidan. No me preocupa, no es un asunto que preocupe, nosotros estamos trabajando con el sindicato de manera adecuada, hemos venido trabajando con ellos por el bien de la ciudad. Si algunas personas quieren aprovechar este tipo de acciones para llamar la atención, seguramente es porque no les favorece el trabajo que han venido realizando. Miren, en el ayuntamiento de Puebla somos y seremos respetuosos, primero, del proceso político, yo no me voy a meter en el proceso político, el gobierno no se va a meter en el proceso político, y segundo, vamos a ser respetuosos también de la vida sindical y de los trabajadores, de todos los trabajadores.